Hoy es como todos los miércoles, la mesa con los expertos en opinión pública en un año muy interesante, muy peculiar. Saludo a Francisco Abundis, director de Parametría, Jorge Buendía, director de Buendía, Hilaredo y a Javier Márquez, que maneja esta plataforma de Oráculos, oráculos.mx. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto verlos. Muy buen año, que va a ser muy intenso para todos ustedes. Así es, Ray. Año electoral. Año electoral. Las personas normalmente, este tema de las elecciones, cuando no hay tensión, no hay interés, y dicen, bueno, ¿y para qué sirve? Hay mucha apatía a veces en este tipo de elecciones. Pero les quiero preguntar, para arrancar, ¿por qué es tan importante este año y qué va a significar la elección federal del próximo junio en función de lo que suceda, del rumbo que toma el país? Bueno, creo que parte de la importancia radica en la concentración de elecciones en un solo proceso como es el de 2021. Como nunca antes, en la elección intermedia, se realizarán otras elecciones locales. Es decir, están muchas cosas en juego, 15 gubernaturas, la Cámara de Diputados, un sinfín de alcaldías y diputaciones locales entre 10 entidades. Es decir, se juega muchísimo. De aquí a 2024 no habrá otra oportunidad, digamos, para cambiar la correlación de fuerzas políticas. Y yo creo que ese simple hecho de todo lo que está en juego es lo que le da esta importancia específica. A ver, Paco, viene este tipo de elección, viene también que una prueba, ¿qué es? Va a ser un referéndum, un referéndum en las urnas a lo que ha hecho el presidente López Obrador. En este caso, por la peculiaridad, es más bien una, como hay tantas elecciones locales, es prácticamente hiperlocal la elección. ¿Qué tipo de elección vamos a ver? O la multiplicidad de esta. Sí, esa es una lectura. La idea de que esto va a ser un referéndum sobre el actual presidente, pero creo que no es la única lectura, como bien señalas. En ese país ya cada elección es la más grande de la historia, porque con la concurrencia a la que se reunió, porque sí tenemos más de 2.000 alcaldías, 30 congresos locales, tenemos 15 gubernaturas, pero probablemente en términos de gobernabilidad, la elección más importante sea la del Congreso Federal. Irónicamente, aunque es una elección que tiene implicaciones sobre la segunda mitad de esta administración, buena parte de estos 300 distritos de mayoría y otros 200 de representación van a depender más bien de las elecciones de ejecutivos, es decir, de gobernadores. De ahí la importancia de la nominación y de las candidaturas de cada partido o de cada coalición o alianza para estos procesos. Creo que lo que tenemos entonces es, si bien el presidente, aunque no esté en la boleta, lo está de manera simbólica, porque, como bien dijiste, es una especie de evaluación a su gobierno, estas 15 gubernaturas que van a tener los niveles de participación más altos, creo que son las que van a jalar, a su vez, diputaciones locales, diputaciones federales y algunas ciudades. Entonces, creo que tenemos por lo menos tres tipos de elecciones. Las que tiene un gobernador, que son 15 de los 32 estados, donde están estas ciudades, digamos, estas 2.000 alcaldías y las que van a tener solo Congreso local, que probablemente van a ser las de menor participación. Pero creo que de lo que más va a depender esta elección, aunque tiene impacto federal, irónicamente va a ser en procesos locales. Javier, viene la elección a nivel federal del Congreso, 300 diputaciones van en juego y ya, como consecuencia, las 200 binominales. ¿Qué está en juego para el presidente López Obrador en esta elección del Congreso? Bueno, recordarás, Raimundo, que en estos momentos Morena mantiene una supermayoría en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Es lo que va a estar en juego en esta elección. Tanto la oposición como el partido en el gobierno han puesto como punto focal de la elección la mayoría, el 50% más uno. Es probable que Morena pierda escaños en esta elección con respecto al número de legisladores que tiene en la Cámara. Solamente hay que recordar que hace tres años, cuando Morena obtuvo el triunfo en 2018, el número de diputados de mayoría y de representación proporcional que le correspondieron en la Cámara fue inferior al que está manteniendo en este momento en la Cámara de Diputados. Y se debe principalmente a un tema de sobrerepresentación que trata de regular el INE y creo que ese va a ser un tema que hay que poner sobre la mesa porque es sumamente relevante y eso va a ser determinante por el resultado electoral de este año. No hemos puesto mucha atención a cuáles van a ser las reglas que el INE va a poner para regular la sobrerepresentación de los partidos políticos. Estamos viendo que toda la oposición está realizando una serie de alianzas para enfrentar lo que es la planadora de Morena, en realidad la planadora del presidente López Obrador, cuyo partido Morena lo que también estamos viendo es que trae una especie de implosión. Ningún político, ningún crítico de Morena podría haber sido más sangriento contra Morena que sus propios militantes. Pero quiero yo preguntarles en lo general cómo arrancan los partidos este proceso electoral. Pero si nos permiten, vamos rápidamente a un... Bueno, vamos a un corte rápido y regresamos con ustedes. Siete de la mañana con 50 minutos. Jorge, buen día. ¿Cómo arranca Morena? ¿Qué es lo que significa todo este tipo de pugnas y pleitos hacia el interior de Morena por las candidaturas? Bueno, cómo arranca depende de la pista, digamos. Para diputados federales, las últimas encuestas traían una ventaja de Morena de dos a uno sobre Acción Nacional o sobre el PRI. Sí, pero como todos sabemos, recientemente se firmó esta alianza. La alianza va por México, que va a abarcar más de 150 distritos. Es decir, más de la mitad del país va a estar en la alianza PAN-PRI-PRD. Entonces, tendremos que esperar a medir, digamos, a nivel distrital o en estos distritos para ver cómo va a estar la competencia. Tendremos que ver también si van a sumar, digamos, los votantes de Acción Nacional van a apoyar a candidatos del PRI y viceversa. Esta es en la pista legislativa. En la de gobernadores y de alcaldes todavía nos hace falta ver un buen número de candidatos. Los candidatos van a ser cruciales para determinar hacia dónde se va el rumbo de la elección. Y en ese sentido es un poco prematuro, digamos, adelantar cómo vienen las tendencias. Como tú mencionabas hace rato, todavía hay la posibilidad de escisiones, ¿no? Se está hablando mucho, por ejemplo, de que en Michoacán Cristóbal Arias iría por un partido diferente a Morena. Entonces, hay que hacer una escisión. Guerrero está muy apasionado, digamos, en el ambiente. Entonces, hasta que no estén bien definidas las candidaturas, no sabremos cómo va a estar, digamos, la carrera en estos estados. Paco, ahora, con respecto a la alianza, tú estás viendo la alianza, aun cuando todavía no tenemos, como dice Jorge, toda la información disponible para hacer un mejor análisis, pero tú estás viendo que pueda tener suficiente combustible para enfrentar estatal localmente a Morena. Sí, yo creo que tienen con qué, va a depender mucho de la gobernatura, de la alcaldía o del distrito que estemos hablando. Va a haber elecciones que pueden ser muy cerradas. Otras pueden tener, digamos, mayor distancia. Me parece muy confuso y estar publicando números donde se le está dando a Morena una ventaja casi de 50 puntos y una oposición de alrededor de 25-30, porque ese agregado es medir solamente los logos de los partidos. Si tú esa elección la llevas a Campeche, que probablemente va a ser muy competida, a Baja Sur o a Querétaro, cualquiera de los estados que analices de estos 15 que hay, o lo llevas a ciudades como Puebla, o incluso hay casos muy atípicos como el caso de San Luis, donde es muy probable o parece ser que uno de los mejores candidatos hoy está con el Partido Verde. Si ve todo este mosaico de elecciones, verás que no hay un patrón muy claro, aunque en el agregado parezca que Morena tiene una gran ventaja. Me parece que los números que se están midiendo de esa manera, como si fuera una sola elección, y no todas estas de las que estamos hablando, que son casi 4.000, pues nos da esta sensación de que Morena es una fuerza muy dominante, y a eso le sumas estas decisiones a las que te refieres, que me parece que es un fenómeno muy normal, dado que es el partido que tiene más capital político y tenía más competidores formados en línea para esas candidaturas. Estas decisiones van a hacer daño, no sé si para todos los casos va a ser un daño fatal, pero tengo la impresión que algunos de los candidatos que están nominando Morena, por lo menos en términos de mediciones, sí eran los mejores cuadros que tenía, lo cual creo que habla bien de su proceso o le dan las posibilidades de triunfo ya para la elección. Javier, el Inegi reportó hace unos cuantos minutos que la caída en la venta de automóviles en diciembre fue de 28%, una caída de 28%, este es un dato que no se daba desde la crisis financiera de 1995. Esto nos habla o nos da el último dato disponible sobre este deterioro de la economía nacional, pero tenemos también el deterioro en el tema de la seguridad, así como también lo que no sabemos cómo va a terminar el tema de la pandemia. Estas variables, ¿cómo impactan en la elección y quiénes o cómo puede afectar a uno o a otro partido? Bueno, las elecciones intermedias suelen ser elecciones, al menos en la arena legislativa, donde es muy importante, tú le llamabas el referéndum hacia el gobierno del presidente. Ahora bien, todas estas variables, como puede ser la economía y la seguridad, necesitan ser interpretadas por el votante por parte de los partidos públicos de oposición. Las campañas en eso son imprescindibles para poder informar al votante sobre la situación del país. Si llegamos a encontrar alguna relación entre la situación económica del país, así como de violencia y los resultados electorales del partido en el gobierno, va a tener que pasar necesariamente por el filtro de cómo la oposición y el propio gobierno, cómo interpretan estos números. En ese sentido, quiero decir que está muy a favor del presidente y de su partido el hecho de que tengan el micrófono todas las mañanas y que interpreten cómo son estas cifras de economía, de seguridad, incluso de salud con respecto a la pandemia del COVID, para que los votantes las puedan recibir y voten acorde. Creo que en estos momentos todavía es muy pronto para ver cómo los partidos de oposición harán este trabajo. Lo veremos en los próximos meses, con mayor intensidad a partir de marzo, donde se va a desarrollar el discurso en las campañas. Muy rápidamente, a la misma pregunta a los tres. ¿Qué es lo importante para una persona común y corriente de observar en este proceso electoral, Jorge? Pues, sin lugar a dudas, yo creo que es la evolución de la pandemia. El manejo gubernamental va a ser un tema crucial. Yo creo que vamos a llegar a los peores momentos, enero, febrero. No hay optimismo en cuanto a la efectividad del programa de vacunación. Yo creo que este va a ser un tema crucial. Paco Agúndiz. Yo creo que para el tema de las elecciones, lo importante es que ubiquen bien quiénes son sus candidatos para las gubernaturas, para las ciudades. Lamentablemente, no tenemos una cultura de mucha sofisticación política en lo que se refiere a saber en qué distrito vivimos, tanto en lo local como en lo federal. Pero si el ciudadano pudiera llegar a integrarse quién es su candidato a su distrito, también sería una buena idea para tomar una mejor decisión. Javier. Más que al ciudadano, para el analista de las elecciones, algo que comentaba Paco es que en esta elección va a haber muchos elementos estratégicos, muchísimos. Y tiene que ver con que hay muchas elecciones, tanto para ejecutivos, legisladores, etc. El punto es que es muy importante no seguir cuáles son las preferencias agregadas, como bien apuntaba Agúndiz. La verdad es que las distorsiones que vamos a observar entre las preferencias agregadas y las posiciones de poder que resulten de esta elección pueden llegar a ser abismales y creo que nos pueden llegar a sorprender una vez que conozcamos el resultado electoral. Sería bueno anticiparnos al hecho de que la preferencia, la intención de voto agregada va a tener un papel menos importante en estas elecciones debido a cómo es la configuración de la administración electoral. Jorge, buen día. Paco, buen día. Javier Márquez. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, que tengan un excelente año. Sé que intenso lo van a tener y muchísima salud. Feliz año a todos. Gracias. Felicidades. Feliz año a todos.